La gran estrategia de Ancelotti que está transformando a Rodrigo, por esto renació Benzema. El año pasado, Rodrigo irrumpió en el mundo por ser el super suplente del Madrid, el héroe en la Champions, ese jugador diferente que aparecía y en un par de minutos te resolvía un partido. No nos olvidemos que la primera oportunidad que tuvo en Champions como titular marcó un hat-trick contra el Galatasaray, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en marcar tres goles en esta competición. El Madrid y todo el mundo nos ilusionamos por este pedazo de jugador desequilibrante, audaz, veloz y sobre todo un gran definidor, que a pesar de su corta edad era capaz de definirte una eliminatoria en tan solo unos minutos. Sin embargo, en esta nueva temporada ha sido muchísimo más complicado para él. No se encontraba en su posición, pero por fin algo cambió. Cuando jugaba como extremo por derecha, le faltaba esa verticalidad, desborde que le sobra a Vinicius, y cuando jugaba como 9, como suplente de Benzema, no tuvo la capacidad goleadora que se esperaba de él. Una realidad cruda, pero las cosas como son gambeteros. Hubo aficionados que lo criticaban por su increíble baja de juego. Y hasta cierto punto es normal gambeteros, porque esto también afectó en cuanto a sus números, ya que en las últimas dos temporadas, en 82 partidos, tan solo marcó 11 goles y 15 asistencias. Números bajísimos para un jugador de su calibre. Incluso hubo prensa que puso en duda su continuidad en el Real Madrid. Sin embargo, apareció una luz de esperanza llamada Carletto Ancelotti. El italiano, fiel a su filosofía de sacar la mejor versión de sus futbolistas jóvenes, le encontró a Rodrigo una nueva posición. Esa posición en la que siempre ha querido jugar. Así es gambeteros, ahora juega de enganche, o mejor conocido de 10. Y aquí te vamos a contar cómo este pequeño cambio lo está transformando a él y a Benzema completamente. Esta posición no solo beneficia a Rodrigo, sino que arregla a todo el equipo. E incluso esto ayuda a que Benzema saque la mejor versión de él. Muchos se preguntarán sobre cómo es posible esto. Vamos por partes gambeteros. Cuando el Madrid juega sin un 10 fijo, Karim tiene que salirse un poco más del área en busca del balón. Sabemos que no se le da mal el tiro de larga distancia. Sin embargo, lo suyo es ser un killer dentro del área. Ya con Rodrigo atrás suyo no se tiene que ejercer esta función y solo debe de confiar y esperar el pase del brasileño. Esto se vio reflejado en la tremenda paliza que le dieron al Valladolid de 6 goles a 0. Pues no solo marcó, asistió y fue el que comenzó una de las jugadas en dos de los tres goles que anotó Benzema. Y parecerá poca cosa, pero gambeteros, no nos olvidemos que el francés estaba pasando por una sequía preocupante. Y ahora, tras ese partidazo de Rodri, el gato se volvió a enchufar con gol. No es casualidad que también le haya marcado un hat-trick al Barcelona. Su confianza está al tope. 6 goles en dos partidos. Brutal. Sin duda, el que se lleva a los reflectores por su renacer es Rodrigo. Aún no acaba la temporada y ya registra 11 goles y 10 asistencias. Estamos seguros que superará lo que hizo en las dos últimas temporadas juntas. Sin embargo, Ancelotti tiene un gran peso en esto. Desde su segunda etapa en el Madrid, ha sacado la mejor versión a cuatro jóvenes. El primero fue Vinny, que hasta el propio Benzema lo tachaba de malo y ahora está hecho un monstruo, siendo uno de los futbolistas más caros, tasado en 120 millones de euros. Luego tenemos a Valverde, que no lo hacía mal en el medio campo, pero lo que juega este señor por el extremo derecho es otro nivel. Gran acierto de Ancelotti, mismo caso con Camavinga. Ha dejado el medio campo para irse como lateral por izquierda y ya da chispazos de un nivel espectacular. No dudamos que veremos una versión antes no vista de él. Y por último está Rodri, que está teniendo una buena temporada, llena de confianza, a tal punto de que ya levantó la mano para tener la 10 cuando Modric ya no esté. Muchos hablaban de que las posibilidades de ver al Madrid campeón de Champions habían bajado. Sin embargo, tener esta nueva versión de Rodrigo vuelve aún más peligroso a los merengues. Pero dinos, ¿cuál es el siguiente jugador que Ancelotti le deberá de sacar su power-up? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!